Capítulo 27. El mundo se convirtió en polvo a mi alrededor, cien corrientes de humo se disiparon en una extensión flotante de negro, y caí. Se hizo el silencio y la sensación de ingravidez. Intenté respirar y descubrí que se había acabado el aire. Luego caí suavemente sobre el barro húmedo y aspiré el olor a lluvia, tierra y sangre vieja. El dolor de los crecientes niveles dentro de mí era un peso sordo y zumbante, energía potencial no gastada, como electricidad estática buscando algo a lo que saltar. Se movió dentro de mí como mi estómago después de pasar horas en banquetes, descansando pesadamente en cada uno de mis atributos. Pajarito saltaba de un lado a otro bajo el repentino aguacero, y ya no se tambaleaba como si estuviera borracho. Parecía necesitar el poder de la mazmorra para alimentarlo. Un agujero partió el cielo sobre nosotros, mirando hacia arriba y fuera del calabozo hacia un vacío negro más allá del mundo. Un dolor de cabeza aumentaba cuanto más lo miraba. Con un ojo tembloroso, me levanté y miré hacia otro lado. El barro, barro real, no el barro de las cámaras medio recordadas, se pegaba a mi ropa. Mientras avanzaba tambaleándome, consideré el estado de la mazmorra. Seguramente nada de esto era normal. Las zonas apiladas que había aplicado antes parecían estar reverberando a través de la mazmorra, destrozando las cámaras, y matar al titán había sido el colmo del camino en el que estaba. Los agujeros marcaron la realidad a mi alrededor. Docenas de versiones muertas del gale titán estaban esparcidas por el suelo, de distintas edades y tamaños. Todos ellos eran más grandes que cualquier versión que hubiera visto. Los riachuelos de agua formados por la lluvia estaban manchados de sangre. Maldita sea, Dale. Dije, con los ojos explorando el horizonte. Si no me hubiera empujado, estaría en un camino normal y no derribaría accidentalmente la mazmorra a mi alrededor. A sólo cuatro metros de distancia me esperaba una salida ya abierta. Otro grupo, tal vez incluso el de Dale, había atravesado esta sección de la mazmorra. Hice una mueca. Eso podría haber significado que estaba caminando directamente hacia ellos. Pero primero, necesitaba deshacerme del dolor sordo y zumbante dentro de mí. Como respuesta, apareció un mensaje del sistema. Advertencia, 10 puntos de atributo disponibles. Era una nueva advertencia, pero el dolor era un sentimiento antiguo. Fue lo mismo que el momento antes de formar mi núcleo, como si hasta el último meridiano y centímetro de mi cuerpo rebosara de poder. Aunque no estaba en mis meridianos, ni siquiera estaba en mi dantian. Tuve la intuición de que si no hubiera formado ya mi dantian y reforzado mis meridianos hasta tal punto, el dolor sería mucho peor. Aún así, el poder me quemó. Era como si estuviera rogando ser utilizado, el potencial en bruto ardiendo dentro de mí. Feng Shai, nivel 30, insurgente antiluz. Salud, 80%, esferas, 20. STR 24, con 20. INT 14, WIL 21. AGI 20, PER 15. Cultivo emoticono cara sonriente. Heraldo antiluz de la última tormenta, 5% segundo reino, formación central, con más 10. Zonas emoticono cara sonriente. Lento, acelerar. Tallar, matar. Habilidades emoticono cara sonriente. Arte marcial heraldo antiluz X, STR más 10, AGI más 10. Identificar 4, PER más 4. Un corte, una muerte 3, STR más 3. Meditación 2, WIL más 2. Resistencia al dolor 2, INT más 4. Descenso de la muerte 1, STR más 1. Sentido de peligro 1, PER más 1, INT más 1. Consideré brevemente poner poder en la constitución. El recuerdo del golem titán disparando un rayo de poder que casi me incinera me hizo considerarlo. Pero la cultivación me daría constitución por sí sola a medida que refinara aún más mi cuerpo. Mi salud se había recuperado mucho desde mi último encuentro, no estaba seguro de cuánto de eso era el refinamiento constante de mi cuerpo a través de la cultivación, empujando mi recuperación al reino de lo sobrehumano, y cuánto era la aplicación de mis propias estadísticas. Tenía tantas preguntas y tan pocas respuestas, incluso el origen del sistema en sí me era prácticamente desconocido. La formación que permitió su poder claramente cubrió la mayor parte de Bloodstone, y quien la creó también cubrió este mundo con su legado, pero nunca había oído hablar de ningún registro de una secta antiluz. Necesitaba cultivarme más rápido. Convertirse en un discípulo interno de la tempestad siniestra. Para obtener acceso a sus recursos, el control del imperio Feng y el poder de defenderme. Especialmente de gente como Dale. La tormenta de arriba se había desvanecido hasta convertirse en un ligero hilo, la lluvia me hacía cosquillas en la cara mientras pensaba en cómo invertir mis atributos. Al final, sólo había una opción real. Tiempo hasta el rebote dimensional, 66 horas. El poder que luchaba dentro de mí se redobló. Me mordí el labio y me incliné hacia adelante. Apenas pude atravesar el caparazón de Kitina de los Ansears. Necesito fuerza. Apenas pude sobrevivir a los ataques de mis enemigos, necesitaba la constitución. Pero derrotar a esos enemigos era sólo un medio para lograr un fin, y ese fin era proteger a mi propio pueblo, mi propia porción de la dinastía Feng. Por encima de todo, necesitaba cultivarme. Puse los 10 puntos en Whipower. Supe que era un error en el momento en que lo confirmé. El poder latente de nivelar recorrió todo mi cuerpo con la sensación de hormigueo. Absorber el y del aire que me rodeaba era tan natural para mí que lo hacía igual que respirar. Ahora, se derramó en mí. El y dentro de mi golpeó, comprimiéndose hasta que estuvo casi sólido y fino como una aguja. Corrió a través de mi cuerpo, chocando contra mis meridianos mientras se movía demasiado rápido para controlarlo. Podía ejercer control sobre él, alejándolo, en patrones controlados, pero obedecía tan rápido que no podía procesar el movimiento. Mi fuerza de voluntad superó con creces mi inteligencia. Me levanté y di un paso adelante. Incluso mi cuerpo respondió con sacudidas, como una marioneta con hilos demasiado poderosos para ello. El sistema no me dio más advertencias ni explicaciones. Con concentración, pude ejercer mi fuerza de voluntad para obligarme a mantenerme en línea recta. Dejóme y dando vueltas dentro de mí. Era hora de salir del calabozo. Cada cámara me llevó a través de diferentes entornos, una encapsulación de momentos en la vida del Titán Gale. Me había arrastrado a través del acantilado de la meseta y el desierto. Pero ahora estaba en un lugar completamente diferente, una montaña cubierta de lluvia y rodeada de cadáveres. Mi propio camino a través de la mazmorra se sintió anormal comparado con esto. Mientras me acercaba a la reluciente salida de la cámara, Littlebeard se puso delante de mí, dando varias vueltas alrededor del costado, picoteando y tirando del agujero del mundo. Las luces distorsionantes en su interior se doblaron y retorcieron. Entonces Littlebeard salió disparado. Lo seguí un paso atrás. Al otro lado de la puerta, la mazmorra todavía se estaba reconstruyendo, el suelo se expandía a mi alrededor para llenar el vacío. Me paré en un tramo de tierra de unos pocos metros de ancho, donde simplemente terminaba cayendo hacia el cielo. Debajo de mí. Las nubes cubrían el vacío debajo de mí. Mi estómago medio dio un vuelco antes de darme cuenta de que no me estaba cayendo. Estaba parado en una isla flotando en el cielo. Un conglomerado de docenas de islas, conectadas entre sí por enormes arcos de madera, como las raíces de un árbol monstruoso. Mucho más grande que cualquier cámara anterior, una cadena de islas se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Árboles enormes y anormales con corteza azul-cielo crecieron hacia arriba antes de curvarse hacia abajo, excavando y conectando las islas flotantes en una cadena de arcos. Formaron puentes gigantes, pasarelas entre las islas. Sus ramas colgaban debajo, meciéndose con el viento, cayendo más allá de la altura de los árboles. Advertencia. Ha llegado a la cámara central. Casi salté cuando Little Bird aterrizó en mi hombro y sus garras se hundieron en mi piel. Movió la cabeza hacia adelante y hacia atrás mientras contemplaba el mundo, repentinamente alerta. Otras puertas de entrada a esta cámara parpadeaban en lejanas islas flotantes. No todos estaban nivelados, formando archipiélagos hacia abajo o hacia arriba que se extendían desde una enorme isla central con una montaña. Plantas de ortigas colgaban de los bordes de la isla, rígidas contra el viento. Hierbas espesas se extendían casi planas a lo largo de la isla en ricos verdes, suavizando mis pies mientras caminaba hacia adelante. Todo apuntaba hacia esa lejana montaña central. Formas enormes y distantes flotaban debajo de muchos de los puentes formados por el arco como árboles. Comencé a enviar spam a identificar, mientras me acercaba al árbol más cercano, con un sentimiento de asombro creciendo dentro de mí. Ladrón azul, nivel 39. Era un nombre extraño para un árbol. La corteza era áspera y arrugada, y de las grietas manaba savia roja. Incluso los árboles aquí me superaban en nivel. Donde los árboles no se curvaban formando islas, se extendían como grandes ganchos que se elevaban hacia el cielo. Clavé mis dedos en las grietas de su corteza, inclinándome hacia adelante para mirar por encima del borde sólo una vez que estuve seguro de mi punto de apoyo. A lo lejos, muy abajo, se extendía un bosque. Faltaban trozos de tierra, arrancados, como si la cadena de islas descendiera y se los robara. Allí también crecieron Tani Azure Thieves. La cámara del calabozo parecía indicarme el centro de la isla. Clavé los dedos en el costado de la corteza y comencé a trepar. El árbol medía casi 15 metros de largo y 5 de ancho, lo que proporcionaba un buen punto de apoyo, si la pendiente no era demasiado pronunciada para cruzarlo. En lugar de eso, trepé y me subí al árbol. Little Bird saltaba delante de mí, gorjeando irregularmente mientras sus ojos escudriñaban el cielo. Cada movimiento hacía que él y dentro de mí se condensara y saltara, tratando de ayudar a mis movimientos mientras recorría los meridianos de mis extremidades. En lugar de cavar en la corteza con las yemas de los dedos, arranqué trozos de madera y golpeé con la mano el costado. A mitad de camino, un monstruo flotaba sobre el borde del árbol. Dragón devorador de nubes, nivel 72. Me quedé mirando al monstruo. Me devolvió la mirada, sus ojos parpadearon en la dirección equivocada, cerrándose desde ambos lados sobre hermosos ojos de piedras preciosas azules del tamaño de mi puño. Pero no era un dragón en absoluto. Era una tortuga, de unos 3 metros de ancho, con la parte inferior del cuerpo cubierta de nubes ondulantes que salían de ella. Sus escamas eran de un blanco metálico brillante y su caparazón era el mismo. Se balanceaba arriba y abajo con el viento. Observé con horror cómo su cabeza se estiraba hacia adelante sobre un enorme cuello. Mi mano agarró mi espada. Los ojos del monstruo no me abandonaron mientras su boca se abría, revelando un pico desdentado afilado hasta un borde mortal. Luego descendió y arrancó las hojas del árbol ladrón azul, masticándolas plácidamente, con la boca abierta y haciendo ruidos de trituración. Continuó mirándome. Después de una pausa, seguí avanzando, casi boca abajo cuando llegué al otro lado y me dejé caer en la hierba. La tortuga gigante se giró para mirarme, pero por lo demás siguió comiendo. Los dragones se encontraban entre las criaturas más peligrosas del mundo, depredadores superiores que absorbieron él y de seres menores y lo canalizaron hacia ellos mismos. ¿Cómo uno terminaba aquí era un misterio para mí? ¿Y, si el monstruo era sólo un herbívoro, cómo había alcanzado el nivel 72? ¿Se niveló al matar a los azurethids? Lo admiré. La belleza de sus escamas era notable, como también lo era la placidez de una criatura así viviendo en un mundo hostil. De todos modos, todavía se hizo un hueco. Cuando murió, apenas procesé lo que había sucedido hasta que ya había terminado. En un momento, me estaba mirando, la luz del sol brillando en sus ojos. Al siguiente, una raya negra separó su cuello de su cabeza, enviándolo al mundo de abajo. Su cuerpo se tambaleaba inestablemente en el aire y continuaba flotando a pesar de que ahora le faltaba la cabeza. El recuerdo del gale titán dio vueltas alrededor del otro lado de la isla, flotando en el aire mientras miraba el cadáver del monstruo flotando. Puse una mano en el mango de mi espada. La memoria del gale titán no me había atacado en ninguna de las cámaras anteriores. Pero algo en este se sentía mal. Me recordó al rock que había visto fuera de la mazmorra buscando niveles. Recuerdo de un rock corrupto, gale titán, nivel 79. El ala rota del Gautagen no se había curado. En cambio, una nube de tormenta hirviente se agitó en su lado izquierdo en forma de ala. Los relámpagos crepitaban en sus sombras. Sus plumas eran de un negro intenso. Los ojos del pájaro se entrecerraron. No hablé pájaro. Pero reconocí esa mirada muy bien. Era la mirada de alguien saboreando una matanza. Little Bird empezó a gritar. Esta vez escuché y comencé a correr. Capítulo 28 Eros tenía una flecha colocada en la cuerda de su arco. Papi ni siquiera lo había visto dibujarlo. La sombra de Ana se deslizó a través de la cámara rota de la mazmorra, desapareciendo en la miríada de sombras entrecruzadas y al acecho. ¿Zahí? Preguntó Papi. Su corazón latía con fuerza. La esperanza, la emoción y el temor luchaban por una posición dominante en su mente. El hombre que estaba frente a ella llevaba su nombre y su rostro. La ruina que habían encontrado había cambiado sus caminos por completo, cambiando su selección de clases rígidamente planificada por algo mejor. Algo único, que nadie más había visto. Nadie, aparte del grupo de Papi, sabía que él existía. El gremio de Trailblazer tenía un registro de su existencia, pero nunca había aceptado una tarea de ellos. Desapareció sin dejar rastro. Las tiendas locales nunca lo habían visto, las posadas locales nunca habían oído hablar de él y su clase era un completo misterio, incluso para las nobles bibliotecas de la Gran Casa Vascara. Un cultivador. Más allá de eso, la mazmorra al sur de Sperpoint no estaba allí. No es que la gente simplemente hubiera pasado por alto el lugar. La región alrededor de Sperpoint había sido explorada minuciosamente. Papi ignoraba eso en ese momento, pero ahora sabía con certeza que la mazmorra simplemente había aparecido. Días antes había una montaña allí. Luego una mazmorra. Días después, Iscacia lo destruyó. Todo estaba mal. Pero la repentina reaparición de Zai lo fue aún más. Zai Feng, guerrero de nivel 49. Escuchó el crujido del arco de Eros mientras tiraba de la cuerda enseñada. Ella levantó una mano para detenerlo. Ese no es él. Eros y Seó. Su clase está mal. Su ropa está mal. Tiene que ser algún tipo de monstruo de mazmorra. Una imitación, una ilusión. Mana se movió en el aire alrededor de Eros mientras hablaba. Papi no había podido sentir Mana antes de conocer a Zai. Su corazón dio un vuelco cuando un trueno retumbó en el cielo despejado. Artefactos de otras cámaras luchaban por el sonido dominante en esta habitación rota. Parecía como si alguien hubiera mezclado media docena de cámaras. No hay imitadores en esta mazmorra. Lo hemos despejado tres veces. Dijo Amapola. Y los imitadores no pueden leer la apariencia de alguien en nuestras mentes. Zai simplemente se sentó ahí, sonriéndoles. Un silencio incómodo existió entre ellos por un momento. El compañero de Zai pareció reconocerlos. Sus ojos se iluminaron, pero su expresión permaneció cautelosa. Dale, nivel 49 Sadou Mancer. ¿Ustedes dos entraron juntos al calabozo? Sí, dijo Dale. Todos los que entraron con nosotros se separaron. Este es mi buen amigo Feng, ¿no es así, Feng? Dijo Dale, dándole una palmada en la espalda. Los ojos de Dale se detuvieron en él. Su rostro parecía una advertencia. Papi se giró y miró a Eros. ¿Crees que son una proyección del calabozo, más recuerdos? Ella preguntó. Eros negó con la cabeza. Son reales. Y están aquí. La percepción de Eros era increíblemente alta debido a su clase y habilidades. Las reglas no cambian mucho cuando la mazmorra colapsa, ¿verdad? Susurró Anna. Su voz tenía inquietud. No respondió Amapola. Dale tosió, interrumpiendo su conversación susurrada. Es un honor para mí conocerte, papi, el puño negro, en persona. He admirado los logros de su partido desde hace un tiempo. Tu velocidad de nivelación es prodigiosa. Extendió los brazos, sonriendo. Todavía había tensión en sus ojos cuando dio un paso adelante y pasó junto a Feng. Anna se inclinó hacia adelante, lista para activar su habilidad de movimiento, con su daga ya libre y en su mano. Eros apuntó su arco. Dale retrocedió. Lo siento. Lo siento. Solo soy un fan. Yo, admiro tus métodos. Dale se lamió los labios. Miró el enorme vacío a un lado y luego hizo una mueca. Solo subimos de nivel matando monstruos. Dijo Anna. Sí, claro, dijo Dale. Nosotros también. ¿Te diriges a la cámara central? Nosotros también hemos estado buscando el camino. Somos. Dijo papi, asintiendo hacia él. Los ojos de Dale escanearon la hilera de puertas dispuestas en semicírculo junto a ellos. Cada uno de ellos trinaba con imágenes de las cámaras de las mazmorras en su interior. Papi los miró y regresó. Deberíamos permanecer unidos. Dijo Dale. Deberíamos tomar rutas diferentes. Anna dijo al mismo tiempo. Su grupo había sido traicionado en las mazmorras demasiadas veces como para confiar en algo remotamente extraño. Y esto fue más que remotamente extraño. Papi los miró entrecerrando los ojos. Dale levantó las manos. Ya has alcanzado tu primer nivel. La siguiente habitación podría significar nuestra perdición, pero no será nada para ti. Claramente estamos fuera de las rutas de las mazmorras. Dale sonrió disculpándose. Solo estoy cuidando mi salud. Sí. Sí, quédate con nosotros. Dijo Amapola. Cuidaremos tu espalda. Y podemos intercambiar notas una vez que salgamos del calabozo. Papi iba a arrancarles toda la información a la fuerza si era necesario. Este era el primer rastro de la sombra de Zai que había visto en dos años. Como apareció un hombre y no dejó rastro estaba fuera de su alcance. Ella miró a Feng. Él no dijo nada. Tenía los brazos cruzados sobre una armadura vieja y voluminosa con signos de la edad y cicatrices de batalla. El metal mate y sin pulir estaba picado y lleno de cicatrices. Curiosamente, la armadura parecía estar segmentada en pedazos, dividida en el pecho, como si estuviera diseñada para ser desechable. —Ustedes dos pueden ir primero. Dijo Amapola. Ella sonrió. El ojo de Dale tembló. —Por supuesto. Por supuesto. Eso no será un problema. Dijo Dale. Miró la hilera de puertas que estaban a un lado. Hemos visto la mayoría de estas cámaras. Los únicos tres que no tenemos son, parece un desierto, una tormenta de nieve y, ¿una isla flotante? Pensé que no había cadenas de islas al oeste de Ilidia. No los hay. Al menos ninguna isla flotante conocida. Dijo Papi con el ceño fruncido. Se cruzó de brazos y miró hacia las puertas, pero sin acercarse más. Los dos grupos mantuvieron su posición en lados opuestos de la pequeña cámara, existiendo tensión incluso cuando acordaron trabajar juntos. Dale tampoco se acercó a ellos. Tanta gente moría rutinariamente en las mazmorras que incluso una pérdida del 10% de vida se consideraba normal. Mucha gente se aprovechó de ese hecho. Subir de nivel al primer nivel, más allá del nivel 50, fue un esfuerzo casi suicida para quienes no estaban entrenados. Requería que usted arriesgara constantemente su vida. Las mazmorras nunca se trataron de cuántos niveles podías ganar en la mazmorra, de cuánto poder podías extraer de cada habitación. No. Se trataba de sobrevivir hasta la salida. Algunas personas podrían duplicar su nivel en su primera mazmorra. Rara vez esas personas salían vivas del calabozo. Si la mazmorra no estuviera rota, entonces cada tres cámaras, la puerta de salida se abriría. Habría estado inmediatamente después de esta habitación. Rutas alternativas conducirían de regreso fuera de la mazmorra o más profundamente, hacia el núcleo. Estaban siendo conducidos hacia adentro. No tener extraños detrás de ti en una mazmorra se había convertido en una regla común para el equipo de papi. Se consideraba muy descortés seguir a otro pionero mientras se abrían paso a través de estas mazmorras. —¡Nuestro grupo ha visto el interior de la cámara de tormenta de nieve! —dijo Amapola. —Tomemos uno de los otros. Sus ojos se posaron en Zai, quien les devolvió la mirada. Su mirada era inquebrantable. Ni siquiera había parpadeado, solo sonrió y se balanceó ligeramente. Dale lo agarró del brazo y lo empujó hacia adelante. —¡Vamos, Feng! Pronunció el nombre como si se sintiera ofendido. —¡Feng S.I. Recuerdo de un rock corrupto, nivel 79. El sentido de peligro alcanzó el nivel 2. Mi costado explotó de dolor, calor y agonía abrasadora que se irradiaba hacia afuera cuando fui arrojado de mis pies y rodando hasta que me estrellé contra un árbol. —¡Danger Sands! Se había activado, pero solo fue suficiente para evitar un golpe directo, no lo suficiente para evitarlo por completo. O tal vez simplemente no fui lo suficientemente rápido. —¡Salud! —50%. El suelo se sentía húmedo bajo mis manos, capas de plantas absorbiendo el calor. —¡Jadeé de dolor! Mi túnica, que había resistido mordiscos, sangre ácida y fuego mágico, se rasgó como papel. Mi costado estaba sangrando. Cogeé arrastrándome hacia adelante, jadeando por segunda vez por el dolor. La resistencia al dolor alcanzó el nivel 3. No hubo tiempo para esperar y reaccionar, no hubo tiempo para procesar. Me obligué a ponerme de pie y corrí, moldeando mi técnica de movimiento lo más rápido que pude. Cada paso me hacía avanzar unos 4 metros. Tendría que detenerme para escalar con seguridad el costado del árbol azurethiff. Entonces no lo hice. Corrí hacia el borde mientras el mundo se inclinaba a mi alrededor. Luego salté, navegando por el aire para aterrizar nuevamente en tierra dura. La tierra detrás de mí se hizo añicos con un rugido ensordecedor cuando la memoria del titán la partió en pedazos, estrellándose contra el suelo con una furia sobrenatural. Definitivamente era el recuerdo del titán, pero era diferente. Su ala estaba siendo sustituida por energía, una habilidad, tal vez. No tuve tiempo de investigar. Tuve que seguir corriendo. Las islas crecieron a medida que se acercaban a la isla central. Allí es donde me dirigía, era el único lugar con cierta cobertura. Tuve que acercarme a los árboles. Había más y más a medida que me acercaba. Salté de nuevo. La siguiente isla a la que salté tenía un terreno irregular. Los ladrones a sur juntaron trozos de tierra hasta formar islas más grandes, pero cada trozo alrededor de cada árbol se elevó a su propia altura, aún no suavizado por el viento y la erosión. Me arriesgué a mirar hacia atrás. El pájaro ya no estaba. Humo y polvo brotaron del agujero que había perforado directamente a través de la isla, había disparado dentro y a través de la piedra. Justo cuando había mirado hacia atrás, volvió a dispararse. Más que una simple mancha negra, se movía con la forma ramificada de un rayo negro. El mundo se oscureció a su alrededor cuando se disparó hacia el cielo y volvió a descender. El suelo explotó delante de mí, demasiado delante de mí. Salté a otra isla flotante. La aceleración de mi técnica de movimiento hacía que mi posición fuera difícil de predecir para el pájaro. Mi aceleración disminuía cada vez que saltaba y luego aceleraba de nuevo, lo que hacía que mi velocidad fuera variable y difícil de predecir. ¿Qué está sucediendo? Le grité al pajarito. No estaba tratando de matarme en las últimas habitaciones. Little Bird respondió enojado. Sus garras estaban clavadas en mi hombro. ¿Me estaba atacando porque estaba corrupto? ¿O porque ahora tenía un nivel mucho más alto que el mío? ¿Los depredadores de este mundo tenían identificar y evitar cosas más fuertes que ellos? No importó. El pájaro parecía tener dificultades para predecir qué tan rápido me movería, estrellándose contra el suelo delante o detrás de mí. Se estaba frustrando cada vez más con este baile, golpeando con más frecuencia o dando vueltas a mi alrededor, tratando simplemente de golpearme mientras volaba por el aire. Su envergadura cortaba una amplia franja. No tenía ninguna duda de que un golpe directo me mataría. ¿Por qué la mazmorra se volvió mucho más peligrosa y tan rápido? Yo dije. El pajarito gorjeó ruidosamente a modo de respuesta. Casi podía escuchar él, te lo dije. Tal vez fue porque no había recorrido mi propio camino a través de la mazmorra. Caer a través de la destrozada cámara del desierto claramente me había encerrado en otro lugar completamente. Pero no iba a simplemente no tomar los niveles y XP disponibles. Usar la formación defensiva rota para matar al titán fue inteligente. Me merecía esos niveles. Se supone que los cultivadores son codiciosos. Las explosiones a mi alrededor cesaron. Solo había media docena. Salté a una nueva isla. Estaba a solo uno o dos del continente. Las variaciones en altura fueron abundantes y los árboles de Azurethir se hicieron cada vez más masivos a medida que me acercaba. Podía ver arcos de Azurethir surgiendo del bosque delante de mí entre pinos más altos. Casi llegamos. Escuché el sonido de la madera rompiéndose detrás de mí, volteándome para ver al rock corrupto cortando al ladrón azul que conectaba mi isla con la que estaba detrás de mí. Estuvo bien. Quedaban tres. Otro árbol se hizo añicos a mi derecha. Los dos árboles restantes crujieron audiblemente cuando toda la isla en la que me encontraba comenzó a inclinarse. De repente estaba corriendo cuesta arriba, girando unos grados a la izquierda mientras avanzaba. Estaba arrasando la tierra, las plantas eran destrozadas bajo mis botas. El rock corrupto no pudo matar ambos árboles a la vez. Estaban demasiado separados para atravesarlos. Gritó. Una barra de luz negra en forma de media luna cortante se disparó hacia adelante con el batir de las alas del titán. Cortó uno de los dos árboles restantes. La isla comenzó a caer, formando un ángulo hacia abajo. No fue con todo el peso de una isla, flotaba, como si este pedazo separado de la isla no fuera tan pesado como sugerían miles de libras de roca y tierra. Pero la banda arqueada de luz cortante no se detuvo en el árbol. Comenzó a dividir toda la isla por la mitad, y ahora la isla se inclinaba en dos direcciones separadas. Enormes trozos de tierra y piedra comenzaron a desmoronarse a mi alrededor mientras avanzaba. Licklebeard estaba sobre mi espalda, gritando directamente en mi oído. Batió sus alas como si estuviera tratando de darme más elevación, pero sus garras se clavaban con suficiente fuerza en mi espalda como para reducir mi salud en un punto. El último ladrón azul no necesitó ninguna ayuda, se rompió en pedazos, la madera se rompió en hebras fibrosas cuando la isla en la que me encontraba comenzó a caer lentamente. Se inclinó hacia arriba como una rampa. Pero no iba a dar el salto. La isla seguía cayendo, aunque fuera lentamente, descendiendo a la falsa realidad debajo de esta cámara del calabozo. No tenía ninguna duda de que lo que había debajo de mí no equivaldría a nada más que una muerte segura. Zona, aceleración. Llegué a la zona justo antes de llegar al borde de la isla, disparando hacia arriba. El aire chirriaba mientras subía, subía y subía, más alto que la isla en la que había estado antes de que comenzara a caer. Luego caí, estrellándome contra la tierra. El aire estaba lleno de astillas explosivas causadas por la repentina y violenta muerte del ladrón azul. Salud, 39%. La técnica moldeada en mis piernas se rompió, pero volví a moldear mi técnica de movimiento, lanzándome hacia adelante justo a tiempo para que el rock corrupto aterrizara como una flecha en la tierra detrás de mí. Polvo ardiente y tierra cubrieron mi espalda mientras disparaba hacia el bosque. Rompí la distancia. Estaba a 30 metros de distancia. Luego 50. El recuerdo del titán chilló detrás de mí. Sentido de peligro, se activó, pero ya estaba esquivando cuando una barra de luz negra abrió una enorme franja a través del bosque. Algo lejano rugió. Disparé hacia la línea de árboles. Apenas había follaje, pero había docenas de Azure Thieves. Sus cortinas de hojas colgantes no fueron suficientes para impedir mi técnica de movimiento mientras corría más y más adentro, buscando refugio. Saqué a Little Bird de mi hombro y lo sostuve en mis manos, presionándolo contra mi pecho mientras atravesaba las cortinas de follaje. Algo en el bosque rugió, aparentemente enojado por la desenfrenada persecución del titán hacia mí, pero ya no era mi problema. Me alejé corriendo bajo el docel. Ya era bastante codicioso. Necesitaba practicar saber cuándo correr. Capítulo 29 Feng Gessai El docel sofocó el cielo sobre mí. Seguí corriendo, más y más hacia la línea de árboles. Vi al titán encima de mí como destellos entre el docel cada vez más espeso. Chilló de rabia. Entonces el primero de los monstruos del bosque se levantó para recibirlo, un pájaro tres veces más grande, con alas que proyectaban una sombra incluso sobre el docel. Hubo un choque como el ruido de un trueno. Ramas y hojas revoloteaban desde los árboles de arriba. Seguí corriendo, aunque escuché los gritos de una docena de otros monstruos. Casi todo aquí parecía volar. Su movimiento irradiaba peligro en el cielo sobre mí mientras me lanzaba sobre terreno accidentado y raíces expuestas. El bosque pasó corriendo a mi lado mientras los árboles en su corazón crecían y crecían. Árboles monstruosos y antiguos cubrieron el cielo hasta que todo aquí quedó cubierto de sombra. Seguí corriendo, dejando atrás el sonido de los monstruos peleando. Algo más se había enfrentado al titán, otro monstruo contra el que estaba seguro no estaba preparado para luchar. Esta cámara era más grande, más peligrosa y estaba llena de muchas más amenazas que cualquier otra anterior. Cada detalle parecía ser recordado o grabado con precisión en la cámara. Destrocé la técnica de movimiento antiluz, disminuyendo la velocidad hasta que volví a un ritmo regular en el bosque. Podía ver los finos detalles de la corteza, las enredaderas que trepaban por las laderas de los árboles, los restos de madera en descomposición en el suelo del bosque. El lugar bien podría haber sido real. Jadeé y me giré, mirando al cielo. El doso lo bloqueaba por completo, pero todavía podía escuchar los estallidos de los monstruos peleando. Tuve suerte, nada más. Necesitaba llegar a la montaña en el centro de la isla y escapar de esta cámara antes de que los monstruos me alcanzaran y lucharan. Detrás de mí, encontré un claro en el bosque, donde la línea de árboles se despejó sobre un pequeño prado lleno de flores que seguían al sol. Gotas flotantes de una docena de colores parecidos a gemas giraban en lentos círculos debajo de la línea de árboles. Se doblaron sobre sí mismos mientras flotaban con la brisa. Cuando caminé hacia ellos, se alejaron. Medusa semilla de nube, nivel 2. Estas bestias humanas pasivas se escolarizan y se reproducen dentro de las nubes en cantidades masivas. Absorben agua del entorno que los rodea. Una vez que alcanzan una masa crítica, explotan fuera de la nube y siembran otras. Aquí no hubo amenazas. Solo un momento de calma. Necesitaba salir de esta mazmorra. La escalada entre cámaras había sido rápida e intensa. En el claro pude ver el pie de la montaña. Estaba más cerca de lo que esperaba. Esta cámara era mucho, mucho más grande que cualquier otra que hubiera visto antes. Y casi había muerto a su entrada. Un solo golpe directo desde la memoria del titán aquí me habría matado. Su poder era horrible. Se había acercado tanto que había sentido su presencia. Lo peor del monstruo era su presencia. Un peso pesado en el mundo, pero no el peso refinado de un cultivador que imprimió su dao en el mundo. El titán no tenía ningún cultivo. Era solo poder y destrucción, ningún principio rector. Casi había muerto por culpa de un monstruo que carecía de cultivo. Un mortal. La idea me hizo estremecer. Las cacerías a lo largo de mi infancia me habían puesto en peligro importante, peligro de mutilación o desmembramiento. No de muerte instantánea y violenta. Me vino a la mente la alerta que había aparecido cuando entré en esta cámara. Advertencia. Ha llegado a la cámara central. No sabía lo que eso significaba. Ahora lo hice. Esta cámara era mucho más poderosa y peligrosa que las anteriores. Cualitativamente. Little Bird, el espíritu de la mazmorra que se había convertido en mi pseudo compañero, había trepado a mi espalda y ahora se había sentado en mi hombro. Chirriaba alegremente a la luz del sol en el claro. Cada cámara de la mazmorra parecía un recuerdo de importancia significativa para la vida y la historia del titán. A veces eran casi rompecabezas, llevar al pájaro al arroyo y sentarse con él mientras se recuperaba había abierto una puerta al calabozo. Usar la formación rota para matar al titán del desierto claramente no había sido una parte intencional de las cámaras. No se abrió ninguna puerta, en cambio, la habitación explotó. La habitación en la que había caído cuando rompí la cámara del calabozo era diferente a las anteriores. Allí no había ningún enigma. Solo cadáveres. Los pioneros que vinieron antes que yo estaban teniendo una experiencia completamente diferente en la mazmorra. ¿Cuál es el enigma aquí, pajarito? Pregunté, cruzándome de brazos y mirando a mi alrededor. Tenía que descubrir cómo salir de esta mazmorra antes de que ese pájaro me alcanzara. No tuve oportunidad de matar a ese monstruo. No por mi cuenta. Y ya había obtenido muchos beneficios. Era hora de salir del calabozo y buscar un juego más fácil. Antes de que Dale me encontrara de nuevo y decidiera que no quería testigos. Little Bird gorgeó una melodía. Cualquiera que sea el rompecabezas tiene que estar cerca de la montaña. Toda la cámara está construida a su alrededor. Reflexioné en voz alta. Pajarito gorgeaba alegremente. Escuché el sonido de la pelea. Escuché el ruido de insectos y pájaros en los árboles, del viento rugiendo delante y de las pequeñas medusas arremolinándose detrás de mí. Pero no oí peleas. Caminé con cautela por el claro, empujando entre las flores altas. No hubo sorpresas, ni depredadores, ni trampas. Sólo la naturaleza cruda e intacta, más grabada en los recuerdos de los pájaros que cualquier cosa antes. Me moví hacia la montaña, moldeando mis técnicas para acelerar, evitando las aberturas y prados siempre que podía. El docel proporcionó un consuelo. Los claros entre la línea de árboles presentaban secciones irregulares de terreno y, en un momento dado, un río entero que descendía de la montaña. Era poco profundo pero ancho, erosionando una sección de la isla flotante. Salté sobre las rocas que excavó en la tierra. El bosque se volvió hacia arriba, el suelo en una pendiente a medida que me acercaba más y más a la montaña. Entonces terminó la línea de árboles. La tierra era demasiado fina. Los árboles se aferraban desesperadamente a lo que quedaba de tierra, las raíces se extendían sobre la piedra expuesta mientras yo contemplaba la montaña. Debía haber cruzado de lleno hacia la ladera de la montaña, el ángulo en el que lo había visto antes ocultaba una irregularidad. Había una discrepancia en la enorme cara de piedra de la montaña que tenía delante. Una ciudad dividió la montaña por la mitad, tallada en la propia piedra, construida en una hendidura que parecía como si alguien hubiera cortado un trozo de montaña con una espada. A diferencia de la ciudad del desierto, que no había sido más que una ruina destrozada, aquí la ciudad estaba entera, apenas afectada por los estragos de la edad o la naturaleza. Ningún animal había anidado aquí. Era casi sospechosamente limpio y árido, aunque su ubicación en la isla flotante ciertamente mantenía alejadas a muchas criaturas. Chispeantes vetas de mineral cruzaban el valle que dividía la montaña, brillando a la luz del sol de la Cámara de la Memoria. Este lugar era demasiado vasto, demasiado grandioso para hacer algo recordado. Más que recuerdos, las cámaras parecían fragmentos de historia que se habían grabado profundamente en el Titán que las experimentó. Me arrastré hacia la ciudad, observando las sombras en los edificios vacíos y las puertas faltantes, pero nada se movía. Eli que se movía en el aire me impresionó el tamaño y la escala de una formación masiva debajo de la ciudad. También parecía extenderse mucho más allá, más sutil desde más lejos, manipulando Eli de toda la isla. Eli a través de toda la cámara se movía tan sutilmente que era posible creer que era sólo el movimiento ambiental normal. Lo que fuera que había aquí ya estaba encendido. Una vía principal se dirigía directamente al corazón de la ciudad, con una carretera pavimentada al otro lado. Los imponentes pilares se derrumbaron donde alguna vez sostuvieron puentes que conectaban los lados dispares de la ciudad que trepaban por las paredes del valle. Cientos de edificios vacíos marcaban las paredes como cicatrices olvidadas hace mucho tiempo. Caminé por el lado izquierdo del valle, mirando el centro donde sentí Eli perturbado por la formación. Debió haber sido algún tipo de formación defensiva, la ciudad no tenía murallas. Pero tal vez flotar en el aire fuera suficiente. Vena del espíritu antitierra. Un material exótico transfigurado mediante una elaborada técnica. Las venas espirituales de esta isla se han convertido para crear un efecto antigravedad. Las herramientas agrícolas estaban esparcidas al costado de un almacén abierto. Faltaba la puerta, la madera hacía tiempo que se había podrido. Pero las herramientas quedaron, con mangos y todo. Sentí el zumbido de Eli sobre ellos. Os del cultivador de otro mundo. Pala del cultivador de otro mundo. Hasta el cultivador del otro mundo. Una herramienta encantada hecha de materiales exóticos. El nivel de identificación es demasiado bajo para identificar propiedades. Un vistazo al interior de la ventana abierta mostró más de lo mismo amontonado en el suelo. Era todo un almacén de aperos de labranza. Continué adelante. Aquí había habido una ciudad entera, cientos de personas. ¿Crees que si saco cosas de la cámara seguirán existiendo? Le pregunté a Pajarito. ¿O son solo recuerdos? Pajarito piaba menos alegremente que en el bosque mientras me dirigía hacia la montaña. Había una línea de escombros que tuve que superar, dejados por el puente que alguna vez existió arriba. El tiempo y la intemperie se habían apoderado de sus restos. Las murallas de la ciudad se cerraron a medida que me acercaba al final de la ciudad al pie de la montaña. Una cascada cayó por la ladera de la montaña y se acumuló en un enorme estanque, ahora cargado de algas tan espesas que parecían sólidas. El agua se acumuló y se escurrió a través de un agujero en la parte superior, probablemente en lo profundo y fuera del costado de la isla. Más arriba había más pozos de agua que drenaban la nieve derretida del pico distante de la montaña. El aire estaba húmedo y el agua se empañaba de los pozos. Las casas y los edificios e incluso la tosca superficie de piedra habían desaparecido, reemplazadas por ladrillos reforzados y pulidos, apilados en pisos de altura. Aparecieron hendiduras asesinas en la piedra a distancias regulares, en ángulo hacia adentro, como si la ciudad se estuviera preparando para invasores desde su propio corazón. Las primeras puertas que había visto en toda la cámara estaban ante mí, incrustadas en la piedra. Puerta de la fortaleza, Antamaro Una puerta fortificada y encantada, diseñada para resistir ataques. Construido en una ciudad fortaleza de la Orden Antiluz. Me detuve, miré hacia la puerta y luego calle abajo. Toda la fortaleza fue construida alrededor de un punto central y no era la entrada a la ciudad por este lado. También confirmó lo que sospechaba, se trataba de otra ruina Antalat. Parecían salpicar todo este continente. Me acerqué a la puerta, espada en mano. Las ruinas Antiluz solo significaban una cosa. Botín. Lo estás escuchando en otaku audionovelas. Capítulo 30 Respiré, estabilizándome, luego corté hacia abajo, balanceando mi brazo con fuerza mejorada por ahí. Mi espada ni siquiera astilló la madera de la puerta. Gruñí cuando un shock resonó en mi brazo ante el impacto. La punta de mi espada se apoyó contra el panel plano de madera de la puerta, sin poder cortarlo por completo. Gruñí y di un paso atrás. El sonido de la cascada lejana era prácticamente el único ruido en la ciudad muerta en el valle excavado en la montaña. Los monstruos y animales del bosque no se acercaban hasta aquí. Fruncí el ceño ante la idea. Fue extraño. No había señales de combate, lucha ni nidos. De hecho, ni siquiera había muchos escombros aquí, como si alguien todavía estuviera cuidando la ciudad. El pajarito chirrió en mi hombro. Lancé una mirada paranoica hacia atrás. No había nada allí. Solo una ciudad vacía, descolorida por el tiempo, hasta el último trozo de madera podrido hace mucho tiempo. Canalicé la forma de espada del heraldo antirrayo. Un rayo negro bailó a lo largo de mi espada. Me balanceé de nuevo. Mi fuerza se amplificó mucho más allá de las normas. La técnica se formó en mis brazos impulsando la espada más rápido que cualquier mortal. La fuerza hizo que mis brazos gemieran cuando impacté la puerta nuevamente. Pensé que no había logrado penetrar, pero noté que la punta de la espada apenas mordió la madera. Entonces Eli en mis brazos comenzó a desaparecer. Jadeé cuando el rayo se alejó de mi espada y entró en la puerta en un arco, pero no terminó. Eli continuó drenando de mi núcleo hasta que mis reservas cayeron a solo el 50%. La cerradura de la puerta hizo clic y se abrió. Me tambaleé hacia adelante. Sentí como si alguien hubiera vertido agua helada en mis meridianos después de la cantidad bruta de y vacío que había fluido a través de ellos. El movimiento de las puertas inmediatamente levantó polvo. Levanté polvo y me detuve en la entrada para recuperarme. Un pasillo largo y estrecho se extendía ante mí. Barras de luz iluminaban el polvo y atravesaban las rendijas asesinas construidas en las paredes de piedra. El aire tenía un aura desolada. Este era un lugar olvidado hacía mucho tiempo, un lugar que nadie había tocado en siglos. Y era solo un recuerdo de ello, un lugar al que el titán se había acercado, sin entrar nunca. El pasillo estaba separado por puertas colgantes. Mis ojos luchaban por adaptarse, los rayos de luz me cegaban. Entrecerré los ojos y salí al pasillo. Cada habitación era lo suficientemente grande como para albergar una cama. Incluso había un estante de piedra que parecía lo suficientemente grande como para haber cabido uno en algún momento. Ahora no había nada más que un montón de polvo. Casi tropecé con la pila de escombros en el suelo. Mi corazón saltó cuando vi el rostro humano mirándome. Pajarito chirrió alarmado. Pero estaba hecho de piedra. Es solo una estatua. Dije con calma. Entonces sus ojos brillaron y se movieron para fijarse en los míos. Su boca se movía con el sonido de una piedra molida. Su cabeza estaba separada de su cuerpo, su cuello destrozado en el suelo. La mayor parte de su cuerpo estaba hecho pedazos. Golem arquero degradado. Encantado por la orden antiluz con un espíritu artificial, este golem no funciona, pero permanece consciente. ¿Consciente? ¿Dejaron aquí una construcción consciente? Me agaché, mirando al golem. No estaba siendo impulsado por una formación, sino por un encantamiento espiritual, un campo raro. Toqué con la mano la cara de piedra. Hacía frío. El golem intentó chasquearme los dientes, pero no pudo mover la cabeza. Su expresión facial se volvió loca. Entonces la puerta de la siguiente cámara sellada de la pequeña fortaleza se abrió de una patada. El golem de piedra de la habitación de al lado lo atravesó, lanzándome contra la pared. Gruñí, el aire salió de mis pulmones y me sostuvo. Pajarito chirrió y salió volando de mí, dirigiéndose hacia la entrada. Se paró en la puerta, corjeando como si se ofendiera por mí. Golem defensivo degradado. Encantado por la orden antiluz con un espíritu artificial. Este golem apenas funciona. Mis pies colgaban del suelo. Un segundo golem detrás de él levantó un arco de piedra agrietado hacia mí. Un rayo negro se derramó sobre mi espada cuando la invertí y la hundí en la espalda del golem encantado. Su agarre se resbaló, haciéndome deslizarme por la pared. Se escuchó un sonido cuando se disparó una flecha. El polvo y la piedra rebotaron en mi cara. Parpadeé, tratando de ver en la oscuridad. Una flecha negra tan profunda que sobresalía de la oscuridad de la habitación se alzaba a centímetros de mí, atravesando el pecho del golem defensivo que me había atacado. Una grieta se extendió por su cuerpo. Se le cayó el brazo izquierdo. Ahora estaba más débil y ya no me inmovilizaba, pero permanecí debajo de él, usándolo como cobertura temporal para el arquero. En el momento en que lo empujara, tendría que cruzar la habitación e intentar matar al arquero antes de que disparara de nuevo. Sus flechas estaban hechas de ahí, no tenía idea de cuánto tiempo tomó reunir uno. Podría estar reuniendo uno ahora. Le di forma a mi técnica de movimiento antes de patear al golem que estaba encima de mí hacia atrás. Su cuerpo cayó en dos pedazos, convirtiendo la grieta que se extendía a través de su pecho en una división completa. Le di una patada hacia atrás, el golpe fue potenciado con y el golem se alejó trastabillando. Corrí hacia adelante. Danger Sands se activó y me tiré a un lado. A mitad de camino al otro lado de la habitación, el golem al que pateé se rompió en pedazos, revelando al arquero detrás de él. Una flecha negra se acumuló en la cuerda de su arco y sus bordes ardieron con humo verde. Abrió contra el mundo mismo y luego se desató. La pared explotó detrás de mí, arrojando polvo sobre mi espalda mientras volaba hacia adelante, apuñalando la espada hacia arriba y hacia la cabeza del arquero. Atravesó la piedra con facilidad. Un puño sacudió mi cara y me tambaleé hacia atrás, mi espada arrancada de mi mano. Todavía estaba incrustado en la cara del golem. El golem levantó su arco con una mano. Una nueva flecha se acumuló en él. Con la otra mano, le arrancó mi propia espada de la cara y me miró fijamente mientras la mitad de su cabeza se desmoronaba. El único ojo que le quedaba brillaba. Le di forma al puño del vacío y me lancé hacia adelante, agachándome incluso antes de que balanceara la espada. Mi golpe aterrizó en el brazo levantado del golem, líneas negras se extendieron por su superficie mientras mí se alejaba nuevamente. El golem explotó hasta convertirse en polvo. Agarré mi espada antes de que cayera al suelo, luego me presioné hacia abajo, de espaldas a la pared, y esperé. No hubo ruido. El polvo y la suciedad ahogaban el aire en la pequeña habitación. Jadé hasta que recuperé el aliento. Little Bird se acercó y saltó encima del cuerpo de uno de los golems. Luego gritó victoriosamente, picoteando el ojo a un brillante del golem arquero. Negué con la cabeza, pero continué por el pasillo. Revisé cada habitación cuidadosamente. Cada uno fue diseñado para que un golem arquero se sentara dentro. Golems rotos e inertes cubrían todos y cada uno de ellos. Algunas de ellas estaban tan degradadas que eran poco más que montones de escombros en el suelo. El pasillo construido en la piedra de la montaña se curvaba hasta abrirse a una cámara más amplia. Había una puerta cerrada, pero la luz del exterior entraba por la reja. Desde el interior, pude simplemente abrir la puerta. Una habitación circular gigante me esperaba al otro lado de la puerta. Había una figura delgada y baja de pie, de espaldas a mí, en el centro. Sus túnicas eran de un negro intenso, como si fueran sólo una sombra. Identificación fallida. Mi corazón latía en mi pecho de emoción. Esto era exactamente lo que estaba buscando. La última vez que, identificar, falló, fue un Powerwell, una chispa de Antalad que me otorgaba niveles sólo por tocarlo. Antes de salir, arrastré la cabeza de un golem hasta la puerta y la usé como accesorio para mantenerla abierta. Los ojos del golem me siguieron todo el tiempo. Con mi espada lista, entré en una antecámara circular. Fue construido con enormes ladrillos de piedra blanca, expuestos al aire libre por una reja metálica que lo rodeaba. Podía ver la carretera principal de la ciudad del valle en su interior. Toda la fortaleza había apuntado hacia adentro a este punto, como si estuviera diseñada para contener algo aquí, en lugar de mantener a la gente fuera de la ciudad. La única forma de entrar era a través de las puertas reforzadas de la fortaleza. Docenas de golems estaban derrumbados alrededor de las paredes, poco más que montones de escombros. Parecía una jaula. Me acerqué a la silogüete con cautela lenta y deliberada, dando cada paso lentamente. A medida que me acercaba, me di cuenta de que no me daba la espalda, era como una sombra tridimensional. Un holograma. Todo el y de las formaciones de la ciudad se dirigía aquí. A medida que me acercaba, deformó el aire, el poder era tan intenso que un dolor de cabeza se estaba acumulando detrás de mis ojos. Entonces la silueta tomó forma. El rostro de una mujer me miró fijamente. Tenía bolsas debajo de los ojos por estrés o falta de sueño, su cabello era un desastre deshilachado. Era negro y rizado, y los mechones se soltaban de su coleta. Su túnica estaba manchada. Sonó una voz, suave y melodiosa, pero la boca de la mujer no se movió. Ant-Alad Harold detectado. Formación activada. ¿Comenzar la reproducción? S barra inversa N. Sus ojos se fijaron en los míos. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas. ¿Cómo se va? Sí. Gracias.